Bueno, luego de escuchar el mensaje de la Nación del Presidente de la República, escuchar hoy día al Ministro Piero Etzi, ver que realmente no hay ninguna voluntad de escuchar a aquellos que hemos tenido una posición discrepante, aquellos que hemos pedido que se escuche a la gente, a los jóvenes que están en las calles, pues no me queda otra alternativa que renunciar al Partido Nacionalista, renunciar al Comité Ejecutivo Nacional y al Grupo Parlamentario. Ahora, ¿esta renuncia tiene que ver con las personas que le han pedido que renuncie? El señor Gastañaduy le dijo, declaró, que usted debía renunciar por darle la contra a los planes del gobierno, prácticamente dijo eso, y Alan García, acabamos de recordar que también le pidió que renunciara. ¿Es por ellos que renuncie? No, 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 para nada. Es por mis ideas, que las he defendido siempre, las he defendido al interior del Comité Ejecutivo Nacional, pero además porque la respuesta del grupo parlamentario debe ser el diálogo. No puede ser que te digan, si piensas en contra, entonces vete, entonces renuncia. Creo que es persistir en el error, que ya nos ha, o les ha traído problemas en el pasado, y que está trayendo graves problemas ahora con la población, sobre todo con los jóvenes, insistiendo en un proyecto que para mí tiene muchos problemas, tiene muchos errores, no solucionan lo que dice solucionar, pero sobre todo crea un conflicto social y un descrédito del gobierno muy importante. ¿Usted siempre sube en contra del proyecto? Siempre. Digamos que no es de los que se han volteado. No, para nada. Porque hay muchos que apoyaron el proyecto a un inicio y cuando han visto que es impopular se han ido para el otro lado porque lo que les gusta es estar con la gente sin importar cuál sea la razón. Yo soy muy orgánico y mi única militancia, además por casi 10 años, ha sido en el Partido Nacionalista. Cuando vi un tema con el que no estaba de acuerdo, lo planteaba el interior del Comité Ejecutivo Nacional o el interior de la bancada. Si mi posición perdía, votaba junto con la bancada. Si para mí era demasiado seguir la posición de la bancada, pues me abstenía, no votaba, en algunas ocasiones votaba en contra. Bueno, entonces vamos a profundizar en esto. Usted ha dicho que estas cosas las conversaba con el Comité Ejecutivo Nacional. Léase Nadine Heredia, que es quien lidera este comité. Sí, todos los lideran. Entonces, ¿eso significa que usted no se ha entendido con la presidenta del partido, Nadine Heredia? A partir de que se impulsó el paquete reactivador, ha habido falta de entendimiento, definitivamente. ¿Pero puede profundizar en esto, explicarnos a qué se refiere con falta de entendimiento? ¿Se han discutido? ¿No lo recibe? ¿Qué significa esto? Bueno, simplemente que se plantearon una serie de medidas para reactivar la economía. Yo ya tenía una posición crítica porque yo creo que hay un contexto internacional desfavorable. A ver, ¿hace cuánto tiempo que usted no conversa de una manera respetuosa con Nadine Heredia? A ver, pero para terminar simplemente, planteé mis dudas en temas ambientales y sobre todo en temas laborales. El primer día que se planteó que entraban temas laborales en el paquete reactivador me opuse. En general, todo el paquete reactivador ha salido tal cual fue propuesto por los técnicos. Todas las reuniones que hemos tenido con diferentes aportes no han sido recogidas en lo más mínimo. Pero hay una cosa que llama la atención y es, usted mismo nos dice que cuando ha habido discrepancias conversaba y que a veces terminaban en una posición que no era la suya y sencillamente usted se abstenía o, no sé, digamos, de repente hasta votaba en contra pero no había mayor problema. El hecho de que ahora se retire nos da la impresión de que no puede ser simplemente porque está en desacuerdo con el paquete reactivador porque de verdad que eso no sería una razón coherente para alejarse de un proyecto. Primero, para mí el tema laboral es un tema absolutamente de fondo. Y ir en contra de los derechos acaba con nuestro proyecto político y con la línea que nos hizo acercarnos a nosotros. ¿Pero no le parece peor lo de Martín Belaúndez? ¿No le parece peor lo del reglaje? A ver, voy ahí, voy ahí. No solamente me preocupa la ley sino la forma como se respondió a la ley. Hemos tenido cuatro movilizaciones, se vieron a quinta con incidentes. Se da la impresión de que es un gobierno que dio un giro autoritario, represivo. Y eso para mí también es inaceptable. Muchos de los jóvenes que iban a las marchas eran amigos míos. Los que estuvieron con esta denuncia preventiva a la mitad los conocía, ¿no? Para mí era muy difícil. Y he visto también muchos problemas en las respuestas a diferentes escándalos que se han dado últimamente. Me preocupa, por supuesto, esto del reglaje, ¿no? Yo personalmente nunca lo he sentido, pero creo que las personas que sí lo han sentido tienen todo el derecho a pedir una investigación exhaustiva. ¿Usted alguna vez oyó hablar o conoció a Víctor Gómez, el jefe de la DINI? Lo he visto. ¿Dónde? Él es una persona que acudía cuando se le llamaba a la Comisión de Inteligencia. Y no está mal que sea así porque él tiene que reportar cuáles son los planes de inteligencia a la Comisión. ¿Y por qué ambiente se movía? ¿Dónde más lo detectó usted? ¿Por dónde más se le cruzó? No me pongo esa cara. Bueno, no sé. ¿Alguna vez recuerdo...? Usted sabe mucho, congresista. No, no. Tampoco queremos que sea un incidente, pero cuéntenos porque este es un tema importante. Alguna vez me parece haberlo visto... Alguna vez me parece haberlo visto en la PCM, pero es la instancia, entiendo, la que dependía orgánicamente, ¿no? Sí, la DINI, pero directamente. Eso no lo conozco. Pero tiene que informar directamente al presidente de la República. Todas estas negativas a los seguimientos cuando hay tantas evidencias son realmente extrañas y poco creíbles. Y las relaciones de Martín Belagún del Ocio y las evidencias que se ha beneficiado de su cercanía al gobierno a través de estos negocios que se han ido presentando en los reportajes de las semanas pasadas, también son muy graves. Entonces, respecto a eso, ¿eso no le generó a usted la sensación de que estaba ya en medio de un grupo que se estaba corrompiendo? Mira, yo hasta el día de hoy quiero confiar en que van a poder aclarar todos estos temas, que Martín Belagún tendrá que responder por sus propios actos, pero evidentemente yo que he investigado actos de corrupción de un gobierno y que me he peleado durísimo y como han visto en el reportaje he recibido todo tipo de ataques, entonces sí me duele, sí me incomoda que el gobierno en el que yo estaba tuviera también una serie de denuncias o acusaciones de corrupción. Y que de hecho lo que va a pasar es que el próximo gobierno les va a hacer la megacomisión. Sí, seguramente. De repente usted va a liderar la nueva megacomisión, lo sabemos, porque va a hacer la oposición ahora. Bueno, no lo sé, no sé qué haré en el 2016, es algo que evaluaré en su momento. No, pero ¿qué va a hacer ahora? Sale de la bancada y ¿a quién se une? No voy a tocar las puertas de una bancada. A mí me gustaría que se puedan unir algunas fuerzas políticas, sería interesante. ¿Y no va a ir a los disidentes anteriores, a la bancada donde está Natalí Condor y demás? Por el momento no. No he conversado con ninguno de ellos. Puedo conversar, por supuesto, puedo conversar con todas las fuerzas políticas, ¿no? En adelante. Yo creo en muchas cosas de las que se han hecho, pero hay otras en las que definitivamente no y me preocupa. Pero siento que hay un gobierno que ya no quiere escuchar, que está desconfiando, además de todo el mundo, que si no tienes posibilidad de apoyarlo, pues no hay nada más que hacer. ¿Va a hacer usted oposición o abstención, para terminar? ¿Oposición o silencio? ¿Qué va a hacer a partir de ahora? ¿En general? ¿En general? Oposición, los temas en los que me tenga que oponer. Y voy a apoyar en aquellas cosas que tenga que apoyar.